Atentí mi cuador del alma, atentí, como la pilsener, porque el sol, la playa y el mar, con el pilsener nos vamos pa' catar, nos vamos muchachos, nos vamos La psiquisaca, tiquitaca, alista tu dólar 25 pa'l pasaje y para una pilsener, porque tomamos un catar y luego nos vamos pa' catar, alista las maletas Arranca el partido como arranca mi selección, arrancamos pa' catar, el cóndor de pilsener se va pa' catar, dale ñaño, no esté despechado y vámonos pa' catar Si se puede muchachos, si se puede, a esta rubia, yo le soy fiel, ecuatorianamente refrescante y ecuatorianamente estamos en el mundial, nos vamos pa' catar Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial, canta el ecuatoriano, porque este año también nos vamos a mundial, alista esa garganta, tómate una pilsener, porque somos El sabor de siempre, cántalo como siempre Sí señor, yo soy ecuatoriano, soy bien ecuatoriano, porque si la gasolina sube, la cerveza baja, alista maletas, porque no vamos al mundial, nos vamos pa' catar Gol, y lo vayalo muchachos, muchachos, mente fría, que nos vamos pa' catar, fría como tu pilsen del muchacho, nos vamos a catar para destacar y para bailar, la fiesta es de todos Vamos muchachos, brillando más fuerte que el sol, brillando mucho más fuerte que el sol, alista en todo, muchachos, un esfuerzo más, porque el permiso ya está, vamos que con pilsen nos vamos pa' catar, vamos muchachos Solo tú Ecuador, solo tú, te llevo en mi corazón, como a mi pilsener, la llevo en el corazón, vamos ecuatoriano, destapa la victoria, porque estamos a un pasito del mundial, nos vamos pa' catar, nos vamos pa' catar Vamos ecuatoriano, vamos, no solo esta tarde, es toda la vida, con la mentalidad de un campeón, mente fría muchachos, fría como tu pilsener, una más y nos vamos pa' catar ¡Gracias!